Eric Rubin acaba de vivir uno de los episodios más preocupantes en Ciudad de México. No únicamente le quitaron algo muy valioso, sino también lo dejaron con los nervios de punta. Quédate con nosotros aquí en Famous Clouds Up hasta el final porque te contaremos absolutamente todos los detalles. Amigos, Eric Rubin se apoderó de todas las tendencias durante el fin de semana y después de una larga espera, el día de hoy rompió el silencio y nos revela todo lo que pasó. Para ponerlos un poco en contexto, pues la historia comienza así. Resulta y acontece que el día sábado 13 de febrero, Eric Rubin se encontraba en Polanco realizando unas diligencias compra y visitando a algunos amigos. En un momento que él estaba estacionado dentro de su camioneta Porsche, pues que viene un hombre con un aspecto totalmente espeluznante a darle duras advertencias para despojar al mismísimo Ed Steve Richer de todas sus pertenencias. De hecho, pues el mismísimo Eric Rubin nos comenta que se quedó totalmente perplejo en el momento. No sabía qué hacer y una de las duras revelaciones que nos hizo es que toda esta situación tan desagradable la tuvo que vivir con su hija mía. Entró en una crisis nerviosa al escuchar decirme que me iba a... Y como lo están escuchando, pues este hombre quien quería despojar a Eric Rubin de sus pertenencias le gritaba fuertemente que le iba a quitar la vida justamente para que Eric se quitara un reloj valorado en miles de pesos simplemente para irse corriendo. En el momento que Eric, pues por fin se decide entre su vida o una pertenencia material que puede recuperar muy pronto, pues él se lo da a este hombre quien estaba realizando todo este mal acto y pues este chico sale corriendo hacia un auto Audi que lo estaba esperando y pues salen a toda velocidad. Una de las cosas que nos dice el mismísimo Eric Rubin es que desafortunadamente a uno no le quitan las cosas materiales, le quitan algo muchísimo más valioso como es la tranquilidad y en algunas ocasiones la vida. Es muy triste porque te r***en algo muy valioso que es la tranquilidad. Eric Rubin realmente pasó la de San Cristín, no sabía qué hacer porque fue un momento bastante estresante. Por un lado tenía a este hombre gritándole al oído que le iba a quitar la vida y por otro lado pues tenía a su pequeña ahí totalmente preocupada y desesperada por lo que podía pasar. De hecho amigos varios comentarios salieron a través de las redes sociales que quizás la culpa la tenía Eric Rubin por cargar relojes valorados en casi un millón de pesos. De hecho se dijo bastante que el reloj que cargaba Eric Rubin era de la marca Audemars Piguet y justamente estaba valorado en aproximadamente un millón de pesos. Que este tipo de relojes constantemente lo tenían estrellas de cine como Tom Cruise y hasta la misma Selena Williams. Era un reloj totalmente costoso y pues que ante tales comentarios Eric Rubin no se detuvo ni un segundo para parar todo lo que estaban diciendo los medios de comunicación y pues básicamente le cerró la boca diciendo lo siguiente. Que me habían despojado de un reloj de valor de un millón de pesos, lo cual es completamente mentira. Luego de darse toda esta situación el secretario de seguridad de Ciudad de México Omar García publicó a través de sus redes sociales que ya habían capturado a los hombres quienes presuntamente despojaron al ex Timbiriche de sus pertenencias y lo hicieron con el siguiente mensaje. Esta tarde compañeros del SSC de Ciudad de México detuvieron a cuatro personas responsables de lo que había sucedido en Polanco y Colonia Roma, incluyendo el de este sábado. En donde un hombre fue despojado de su reloj en el estacionamiento de una plaza comercial en Polanco. Justamente Eric Rubin también tocó pues este comentario del secretario de seguridad y dijo que no precisamente los agarraron por lo que había sucedido con él sino que era una banda que desde hace muchísimo tiempo se dedicaba a realizar acciones como esta y la estaban buscando desde hace muchísimo tiempo. Amigos me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.